Buenas tardes a todos. Bienvenida de los alumnos de primer ingreso de las carreras de fisioterapia y médico cirujano que se imparten en la Facultad de Medicina. Nos acompañan en el presidium la doctora Ana Rosa Barahona Echeverría, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. La doctora Irene Durante Montiel, Secretaria General de nuestra Facultad. La doctora Laura Peñalosa Ochoa, Coordinadora de la Licenciatura en Fisioterapia. La doctora Laura Peñalosa Ochoa, Coordinadora de la Licenciatura en Fisioterapia. La doctora María de los Ángeles Fernández Altuna, Secretaria de Servicios Escolares. La doctora Jennifer Incapié Sánchez, titular del Programa Institucional Ética y Bioética de FACMED. La doctora Nuria Díaz San Juan, Coordinadora Ejecutiva del Palacio de Medicina. El maestro David Flores Macías, Coordinador de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Y por supuesto, nos acompaña el doctor Germán Fajardo Dolci, Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, vamos a escuchar el mensaje a los alumnos de primer ingreso de las licenciaturas en fisioterapia y médico cirujano por nuestro director, el doctor Germán Fajardo Dolci. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Siéntanse muy bienvenidos a este auditorio Gustavo Más de la antigua Escuela de Medicina, que es y será su casa hoy y siempre. Saludo con mucho gusto a la doctora Ana Barahona. Muchísimas gracias, doctora Barahona Ana, por tu presencia permanente en la Facultad de Medicina. La segunda vez que tenemos el gusto de recibirte en estas instalaciones con este mismo fin. Te da la bienvenida a nuestros alumnos. Con un tema además, bien interesante, bien importante, que es evolución y medicina. Hace un año probablemente tuve la oportunidad de platicar con el doctor José Sarucán, el rector de nuestra máxima casa de estudios. Y siendo un tema natural, ¿no? A él, ¿no? La evolución. Me decía que había hecho un estudio que había, una investigación de en cuántas escuelas de medicina existía la materia de evolución. Y la respuesta fue prácticamente ninguna. Creo que había tres o cuatro, ¿no? Alguna inglesa creo que me dijo, ¿no? Donde, aquí en México cero. Donde se hablaba esos temas, pues, tan importantes, ¿no? Y cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Justamente, cómo estamos donde estamos. Entonces, qué importante es para nosotros poder, voy a escucharte esta tarde Ana, muchísimas, muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a quienes nos hacen favor de acompañar en la mesa de honor y quienes nos acompañan en este auditorio. Bueno, ¿qué significa para ustedes, qué significa para todos, en realidad, ser universitario? Ser universitario significa valores, valores de vida. Significa respeto, tolerancia, confianza, justicia, verdad, responsabilidad, libertad, igualdad, honestidad, integridad, entre muchos otros. Ser universitario significa y significará para ustedes y para nosotros, si no es uno, probablemente el más grande privilegio de la vida. Tendrán, a lo largo de su carrera, la oportunidad de aprender en sus aulas, laboratorios, bibliotecas, auditorios, sedes clínicas y escuchar y lograr interactuar a las mentes más brillantes de la medicina, la ciencia y la fisioterapia de nuestro país. Ser médico o licenciado en fisioterapia es mucho más que una profesión. Representa, sin lugar a dudas, una vocación. ¿Y qué es vocación? Pues es una voz interna que sólo ustedes escuchan y que les ha dicho que este es el camino que tienen que seguir. El camino de la universidad, del estudio, de la investigación, de la superación personal a través de la ciencia, la enseñanza, la generación del conocimiento y, por supuesto, el servicio a los demás. La humanidad enfrenta amenazas de magnitudes inéditas. Y no sólo me refiero a la pandemia que hemos y estamos viviendo y padeciendo. Me refiero también a la desigualdad social, a la violencia, al cambio climático, a la extinción de especies y, por supuesto, a las de la salud, como las enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer y los problemas de salud mental, entre otros. Nos encontramos, además, con discursos de odio todos los días, donde la demagogia amenaza a la razón. Ante esta complejidad, ustedes encontrarán en la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina, un remanso, un espacio de libertad, de pluralidad, de conciencia y de reflexión, donde se convertirán en profesionales de la salud comprometidos con su país y con ustedes mismos. Vívanlo intensamente, diviértanse, disfruten cada día, imaginen un mejor futuro. Juntos lo podemos construir. Por mi raza, hablará el espíritu. Agradecemos la participación del doctor Fajardo. A continuación, les presentaremos una breve semblanza de nuestra conferencista magistral, la doctora Ana Barahona. La doctora Ana Barahona realizó sus estudios doctorales en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde es profesora titular y fundadora del Área de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, y sus estudios postdoctorales en la Universidad de California, Estados Unidos. Ha sido investigadora, visitante en distintas instituciones, como la Universidad de Harvard, la Universidad Estatal de Florida, el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, Alemania, entre otras. Sus principales líneas de investigación son Historia de la Ciencia en México durante la Guerra Fría, Genética, Bioética y Biodiversidad, y Epistemología Histórica. Se ha interesado también en la relación entre la Epistemología y la Enseñanza de las Ciencias. Ha dirigido 70 tesis de licenciatura y de grado, y ofrecido más de 100 cursos de literatura, de posgrado y especializados. Entre sus trabajos publicados, se cuentan más de 60 artículos especializados, varios libros de investigación, más de 20 libros de divulgación y docencia para educación básica, media superior y superior. Y participado en diversos comités académicos y cuerpos colegiados dentro y fuera de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ha sido miembro del panel de expertos en el currículo en el área de ciencias de la OREALC-UNESCO y consultora de la ONU para la Consulta Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fungió como presidenta de la International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology, asociación que agrupa a los más destacados especialistas en el área, como miembro del Consejo de la International Union for the History and Philosophy of Science, Division for the History of Science and Technology, y como vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología del año 2012 al 2015. Es miembro regular de la International Academy for the History of Science, distinción que recibió en el año 2011. Recientemente fue galardonada con el Premio Universidad Nacional en el 2014 en docencia en ciencias naturales por sus contribuciones a los estudios de la ciencia y la tecnología. Fue designada en el año 2019 como integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queda con ustedes. Tengo un honor en presentarles a la doctora Ana Barahona. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el recibimiento tan afectuoso y tan cariñoso, tanto del director Germán Fajardo, como de todas las personas que nos acompañan aquí en el presidio. Esta es la segunda vez que vengo a dar el banderazo de salida, por así decirlo, de este nuevo ciclo escolar. La anterior fue en el 2019 y por razones que ustedes conocen ya no se repitió ni en el año 20 ni en el 21, pero siempre para mí no solo es un gusto estar aquí, Germán, ustedes, sino que también es un privilegio estar conviviendo con los futuros médicos de este país. La verdad, Germán hablaba de vocación. Yo los admiro, jóvenes, y admiro a los médicos, porque yo de vocación médica no tengo nada. Hay la primera gota de sangre y me pongo mal. Pero sabemos que la humanidad en general, que sin los médicos, y me atrevería a decir que sin los veterinarios, porque son los que nos han ayudado a producir cada vez más alimento, no estaríamos donde estamos. Entonces, yo les agradezco que tengan esta vocación. Y al igual que el doctor, este, director de la facultad, esta va a ser su casa, nunca la van a olvidar. Yo entré a la preparatoria 6, a los 15 años, y véanme, todavía aquí sigo. Es un lugar maravilloso, y sí, aprendan, disfruten, y sobre todo, no pierdan siempre ese espíritu que nos hace pertenecer a la universidad, ¿no? El orgullo puma, que le decimos. Bueno, yo he preparado para el día de hoy una plática, aprovechando que mi especialidad es la historia, de la evolución, y ligarlo con algo que les puede hacer e interesar a ustedes, que es la medicina, que tienen mucha relación, empezando por la persona a la que le debemos el nombre de teoría darwinista de la evolución. Él venía de una familia de médicos muy renombrados en Inglaterra, y bueno, él estaba destinado, como toda su familia, a ser médico, pero le pasó un poco lo que yo les acabo de confesar, entró a la universidad y no pudo con las primeras clases en donde había sangre y había dolor y todo eso, y entonces abandonó y se convirtió en uno de los más grandes científicos que ha pasado por este mundo. Entonces, me dijeron que nomás le voy a dar… Ah, bueno, esa soy yo. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues empezamos. Mi plática está dividida en estas dos secciones básicas, y vamos a empezar por qué es evolución y luego terminaríamos con lo que se llama medicina darwiniana. La evolución no solo es una teoría, de hecho los historiadores de la ciencia y sobre todo los historiadores del evolucionismo han mencionado que podemos entender tres cosas distintas por evolución, pero que se complementan entre sí. La evolución como un hecho, la evolución como una teoría y la evolución como un sendero. Y me voy a referir a estas tres. Según los biólogos evolutivos, cuando se habla de evolución, podemos verlas de esta forma que les decía. Entonces, la primera es el hecho de la evolución. Esta idea, parte de la evidencia con la que contamos ahora, las evidencias de la evolución que contamos, con evidencia que aportaron numerosos naturalistas desde el siglo XIX y los biólogos modernos, que nos permiten inferir con muchas buenas razones el hecho de que los seres vivos que vemos ahora en el presente se relacionan genealógicamente con seres vivos de otras épocas pasadas. Una de estas evidencias son los fósiles, que todos ustedes conocen, porque hacemos prácticas de eso en la primaria e incluso en la secundaria, que son restos de organismos que vivieron en el pasado, pero que se han preservado de manera natural y que han sido hallados básicamente por los paleontólogos. Muchos de ellos se han encontrado en rocas, carbón, ámbar, hielo, chapopote y también hay huellas que se han quedado en el suelo. Entonces, tenemos muy buenas razones a partir de esta evidencia del pasado de la vida en la Tierra y cómo los organismos del pasado fueron dando lugar a los organismos que ahora conocemos. Todos ustedes me imagino que vieron Jurassic Park o han leído la novela Jurassic Park. Bueno, toda la trama de la película, que está muy bien pensada desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista de la evolución, es que sacan el DNA de un mosquito que se quedó en una gota de ámbar y que ese mosquito en algún momento picó o succionó sangre más bien de un dinosaurio. Sí, entonces ese es el tipo de evidencias con las que ahora se cuenta. Bueno, ahora sabemos que la vida se originó hace aproximadamente 3.500 millones de años. La Tierra lo hizo hace 4.500 millones de años y desde entonces ha habido una serie de sucesiones de plantas, animales y demás seres vivos generadas en la mayoría de los casos por extinciones de organismos que les preceden, que a través del tiempo han formado lo que los biólogos llamamos el registro fósil, que se encuentra en la capa más delgada de la Tierra a la que le llamamos la corteza terrestre, que es la que habitamos todos los seres vivos. El estudio de este registro ha permitido encontrar relaciones entre diferentes organismos que vivieron en el pasado. Uno de los mejores reconstrucciones es la del caballo, aquí presente, cuyo origen, bueno, es del género X, cuyo origen data del océano hace 50 millones de años. A partir de restos fósiles de un mamífero pequeño de mediana estatura, hallados en América del Norte, al cual dieron el nombre de Eoipus, es que se originaron los caballos. En la historia del caballo se han podido encontrar modificaciones importantes, como la reducción de los dedos para formar una pezuña, o sea, tenían dedos, pero esto evolucionó a pezuña, el tamaño corporal, que se ha hecho cada vez más grande, el tamaño de las patas, y muy importante, las modificaciones en la dentición. Por el tipo de comida que comen, es que los dientes se modifican en ese sentido. Una cosa que se me acaba de ocurrir ahorita que es pertinente, los caballos se originaron en América, pero ¿cómo fue posible que cuando los españoles llegaron a América con los caballos, los nativos de aquí se quedaron sorprendidos, porque no conocían los caballos? Entonces, la historia que se ha reconstruido de este género es que apareció en América, se extinguió, pero obviamente apareció en América, pasó por Europa, llegó a Asia, y mientras se daba todo ese proceso de migración en América, las condiciones ambientales no permitieron que florecieran y se extinguieron. Entonces, cuando fueron reintroducidos a través de la conquista, primeramente por los españoles, es que vuelve a resurgir toda una línea aquí en América de los caballos que ahora conocemos. En el caso del ser humano, las evidencias paleontológicas muestran que nuestros ancestros datan de hace aproximadamente 3.5 millones de años, que eran bípedos de baja estatura y que se fueron modificando a través de las generaciones hasta conformar al hombre moderno. Las principales modificaciones fueron el cambio en la cara, el aumento, nuestros primos, por así decirlo, los chimpancés y otros, los gorilas, etcétera, tienen los pómulos más salidos, por ejemplo. El aumento de la capacidad cráneana y por lo tanto de la capacidad y por lo tanto del cráneo, de lo duro, digamos, han aumentado de talla, perdido el pelo, con la postura erecta adquirieron, desarrollaron más bien que adquirieron, desarrollaron la visión periférica, entre otras muchas, pero esas son las más importantes. Uno de nuestros ancestros, Astralopithecus afarensis, que es esta mujer, cuyos restos fueron encontrados en Afar, en el desierto de Afar, en Etiopía, en África, eran homínedos ya bípedos con capacidad cráneana de 300 centímetros cúbicos. Si toman ustedes en cuenta que los humanos tenemos en promedio 1.300 centímetros cúbicos, pues tenían un cerebro muy pequeño. Eran de corta estatura y vivían entre 18 y 20 años. ¿Y por qué se morían tan pronto? Pues porque se los comía un tigre o se los comía un león, etcétera. Eran presas fáciles. Los restos de Lucy, ¿y por qué se llama Lucy? Es una historia muy bonita, porque cuando estaban excavando el grupo de este gran paleontólogo inglés, Richard Leakey, estaban haciendo la excavación en su campamento en Afar, en Etiopía. Estaban con un radio junto y estaba tocando la canción de los Beatles, Lucy in the Sky, que todos ustedes han oído, que es una súper canción. Entonces, cuando descubrieron, estaban trabajando, sonaba la música, descubrieron estos huesos y se los llevaron al laboratorio y descubrieron por la postura de la pelvis, etcétera, que era mujer, le pusieron Lucy en honor a esta gran canción de los Beatles. Bueno, entonces Lucy se halla en el Museo de Historia Natural de Londres, pero igual se han encontrado restos de otros homínidos, ancestros del ser humano, como astralopithecus, como otros astralopithecinos, perdón, Homo habilis, que ya fabricaba herramientas, Homo erectus, que se presume que inventó el fuego, y nosotros que somos Homo sapiens. Creo que hay otra. Sí, esta es Lucy. Bueno, además de las evidencias, contamos con, no sé si, bueno, esto es de lo que estaba hablando, de otras evidencias, de otros, ahí pueden ver muchos de ellos que nos antecedieron. De hecho, nosotros convivimos como especie Homo sapiens con los neurodentales y durante mucho tiempo se especuló si los Homo sapiens habían o se habían extinguido solos los neurodentales o había sido, su desaparición había sido un producto de la competencia entre los sapiens y los neurodentales. Lo que ahora sabemos de cierto, gracias a los estudios de genómica molecular, es que todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos genes que solamente se han encontrado en, bueno, no es que solamente, olviden esa palabra, que se han encontrado en restos de neurodentales. Entonces, esta evidencia lo que indica es que en alguna ocasión, en algún momento de la historia, los sapiens y los neurodentales se cruzaron y tuvieron descendientes, ¿sí? y es de ahí de donde supuestamente nosotros nos desarrollamos. Bueno, decía yo que además de estas evidencias, contamos con las evidencias de la anatomía comparada, que es la ciencia que estudia las semejanzas y las diferencias entre organismos, que es algo que se desarrolló desde Aristóteles, Aristóteles era un, podíamos considerarlo como un anatomo comparado, que ha podido relacionar ciertas estructuras de animales diferentes que guardan gran parecido en cuanto al número y la posición de sus huesos, aunque tengan funciones diferentes. Por ejemplo, aquí vemos el ala del murciélago que le sirve para volar, la aleta de una ballena que le sirve para nadar, las extremidades de un caballo que le sirven para correr y el brazo humano que nos sirve pues para muchas cosas agarrar, sostener, etcétera, ¿no? Si notan en la diapositiva el número de los huesos de estas extremidades coinciden perfectamente bien, pero en el curso de la evolución estos huesos fueron desarrollando para otras funciones, otras características. A estas evidencias se han sumado evidencias biogeográficas, la biografía es la ciencia que estudia la distribución geográfica de los seres vivos, por ejemplo, como las, ay, de lo que se hacen suéteres en Sudamérica, las alpacas y hay otros, bueno, pero las alpacas y sus primos son, digamos, ocupan los mismos nichos ecológicos que los camellos en África. Eso es lo que estudia, por ejemplo, la biogeografía. Embriológicas, como podemos ver ahí, el parecido en el desarrollo embriológico de ciertas especies y moleculares, como el ejemplo que les daba hace un momento sobre los neodentales, de tal suerte que hoy en día ya no es posible pensar en modo alguno en la fijeza de las especies que predominaba hasta el siglo XIX. Otras evidencias son las que nos vienen de la antropología física, como por ejemplo los antropólogos que encuentran herramientas y otras vasijas y otro tipo de cosas que hacían nuestros antepasados en otras culturas, también, por ejemplo, como trampas, la cooperación para la casa, etcétera. De eso hay mucha evidencia en la antropología. Bueno, ahora pasamos a como teoría. Para explicar este conjunto de evidencias que se fueron generando desde los siglos XVIII y XIX, el naturalista que les decía que había estudiado para medicina un par de meses, inglés Carlos Darwin, Charles Darwin, que nació en 1809 y murió en 1882, desarrolló la teoría de la evolución por selección natural, misma que fue publicada en 1859 con el título El origen de las especies por selección natural. Y aquí ya hablamos de la evolución como teoría. Aunque antes de Darwin y durante su vida ya se habían propuesto otras ideas transformistas, no sería sino hasta que Darwin propusiera el mecanismo de la selección natural que se daría un vuelco al entendimiento de los seres vivos y su historia. Antes de pasar a la siguiente, uno de los naturalistas, un naturalista de origen francés conocido como el conde de Lamarck, propuso en Francia años antes de la propuesta de Darwin, que los organismos se habían desarrollado a través del tiempo. Él no creía que las especies eran fijas, que es lo que se pensaba antes, ¿no? Como nosotros conocemos a las especies, así han sido siempre. Y los fósiles no eran más que evidencias de que había habido una vida que se había acabado por catástrofes, ¿no? Esa es la postura que se tenía. En cambio, Lamarck empieza a cuestionar esta idea y él desarrolla un mecanismo muy sui generis que publica en un libro que se llama Filosofía Zoológica, que es publicado muy temprano en el siglo XIX, al que Darwin tuvo obviamente acceso, y en él proponía un mecanismo por medio del cual los organismos y las especies se habían transformado. Y eso es un mecanismo que consta de dos leyes. La primera ley es la modificación de los seres vivos debido al uso y el desuso de los órganos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago mucho ejercicio y como muy bien y corro todos los días, pues mis músculos se van a fortalecer, a lo mejor crezco más, etcétera, gano más peso, etcétera, ¿no? O si tomo mucho el sol, pues mi piel se va a broncear, etcétera, ¿no? Todo esto que nos pasa a los seres vivos durante nuestra vida. Y la segunda ley es que una vez adquiridos por el uso y el desuso, estos órganos se iban a heredar a la siguiente generación. Entonces, en el ejemplo que les acabo de poner, supuestamente si yo me dedico al deporte, pues mis hijos van a ser deportistas porque las características que adquirí en mi vida necesariamente se heredan a la siguiente generación. Y esto fue muy discutido, incluso aceptado en los círculos académicos de la época, pero con el tiempo, con las evidencias de otras disciplinas, se llegó a la conclusión de que no es cierto. Sí es cierto que con el uso y el desuso ciertos órganos se pueden fortalecer o disminuir, pero lo que no es correcto es pensar que eso adquirido durante nuestra vida va a ser heredado a las siguientes generaciones. Entonces, bueno, Darwin contaba con las evidencias, con estas ideas nuevas y propuso la teoría de la selección natural. Él hizo un viaje alrededor del mundo, viaje que empezó en 1831 y terminó en 1836, a bordo del buque de su majestad. Las siglas no sé si están ahí en inglés, no, no están. Bueno, es el barco de su majestad Beagle, y dio la vuelta por todo el mundo, salió de Inglaterra en 1831, fue hacia ese continente hacia abajo, luego pasó hacia América, en América recorrió todo el Ecuador, etcétera, las Islas Galápagos, llegó a Punta de Fuego, se regresó y se fue a Inglaterra de regreso en donde llegó en 1836. Este viaje tomó, bueno, estos cinco años y durante estos cinco años Darwin se dedicó a colectar toda la información que pudiera tanto de especímenes como de la gente con la que platicó e intercambiaba intercambiaba pues opiniones y datos. Él hizo muchos descubrimientos importantes, solo me voy a referir a algunos de ellos. En 1832 llegó a Punta Alta en Argentina, hizo uno de los mayores descubrimientos. En un estrato de grava en forma de acantilado encontró fósiles de animales gigantescos, colmillos, mandíbulas, cráneos y un gran caparazón entre otras piezas fosilizadas. En un área de casi 100 metros cuadrados encontró restos de animales que si bien ya no existían compartían ciertas características con los que Darwin ya conocía. Dedujo después que los ancestros de perezosos, armadillos y guanacos, animales sudamericanos, debían ser las especies antiguas que habitaban en esas tierras. Y entonces escribió y creo que lo puse aquí. Y entonces escribió en sus memorias del viaje esta relación extraordinaria en el mismo continente entre los organismos muertos y los vivos no cabe duda nos dará luz sobre la aparición de las formas vivas y de su desaparición de la tierra. Bueno, más adelante iría a Patagonia en donde se asombró con la existencia de dos tipos de aves que nunca había visto y que al parecer ocupaban el mismo territorio. Esas aves, los ñandúes, eran parecidos a las avestruces aunque de color más oscuro y moteado y de piernas más cortas y cubiertas de plumas. Darwin pensó que era muy probable que una de ellas se derivara de la otra debido a las variaciones. Con estas ideas, Darwin contradecía esta narrativa común aceptada de que los organismos habían sido creados todos al mismo tiempo y con estructuras perfectamente adaptadas a su medio. Otro conjunto de evidencias de la teoría darwiniana se obtuvo, ya les dije, de la anatomía comparada. Darwin fue en primero en plantar que algunos grupos de organismos eran muy parecidos en sus estructuras debido a que compartían un ancestro común. Con el tiempo, sus características se habrían desarrollado en ambientes distintos y cumplir funciones diferentes. A esta idea, Darwin la llamó Teoría de la Descendencia Común y explica por qué algunos animales se parecen mucho mientras que otros casi no se parecen. Según descubrió Darwin, todos los seres vivos descendemos de un mismo antepasado al que llama ancestro común y que hoy sabemos vivió, por lo menos les decía yo, hace 3.500 millones de años. Pero la mayoría de los grupos de organismos actuales comparten a centros mucho más recientes. Por ejemplo, todos los animales que se parecen a los perros tuvieron su origen hace 50 millones de años. Fue a partir de un primer cánido que vivió en ese tiempo que han descendido todos los demás chacales, leacones, coyotes, zorros, lobos, perros. Todos ellos heredaron de ese primer cánido algunas características que hasta la fecha todos ellos conservan y que los hacen parecerse y por lo tanto pertenecer a la misma familia. Sus similitudes por consiguiente no son casualidad ni carecen de significado. Se parece porque están emparentados, porque han heredado características en común a partir de un ancestro compartido. Una analogía de esta idea es la siguiente. Nosotros nos parecemos a nuestros ancestros humanos, a nuestros, nos parecemos a nuestros hermanos, perdón, a nuestros hermanos, si podríamos decir así, tanto, no, a nuestros hermanos familiares, perdón, tanto nuestros hermanos como nosotros porque hemos heredado algunos rasgos compartidos de nuestros padres. De modo que los hermanos no se parecen entre sí por accidente, sino porque son hijos de los mismos padres y estos padres les han heredado algunas características que todos comparten. Lo mismo sucede con otros grupos de seres vivos, los felinos que se parecen entre sí porque comparten varias características, la forma del cuerpo, la agilidad, sus músculos, la forma del cráneo, grandes colmillos, los bigotes tan característicos, ¿no?, de los felinos y tener garras retráctiles que pueden esconder o sacar a voluntad como Wolverine, el de X-Men, ¿no?, que es una serie impresionante de películas esa también porque hablan de evolución y hablan de cómo los X-Men, estos mutantes, ¿no?, fueron desarrollando ciertas habilidades. Estas características que nos permite identificar a un felino a simple vista como parte del grupo de todos los demás felinos, las tienen todos ellos y por esa razón, porque heredaron de un mismo centro en común que ya las tenía y por eso, no por accidente, que se parecen los leopardos, los jaguares, los leones, los tigres, los pumas y hasta los gatos domésticos. Una forma de comprender esto más fácilmente es imaginarse a las especies como un árbol, como en esta figura, ¿no? Las especies actuales de primates aparecen en la punta de las ramas, por ejemplo, las ramas del ser humano y del chimpancé, en el extremo derecho, notarán que se juntan en una horquilla, ¿sí? Ah, me dijeron que podía usar aquí, aquí en esta horquilla, esta horquilla, así y así, ¿no? Entonces, bueno, la del chimpancé y de lo humano se juntan en una horquilla. Ahí, en ese punto de unión, hace aproximadamente cinco millones de años, se calcula que vivió el ancestro de ambos, o sea, los chimpancés y nosotros compartimos un ancestro común de hace cinco millones de años, que no conocemos y que, este, eventualmente tendríamos evidencia fósil para hacer esto. El chimpancé y los humanos nos parecemos porque compartimos un mismo acento común, de hecho, la biología molecular nos ha indicado que compartimos, creo que el 99% genético con los chimpancés. Si seguimos ahora la rama hacia abajo de la primera horquilla, llegaremos a una segunda, en donde ahora se une la ramita que representa a los gorilas. Aquí. ¿Sí? Entonces, este nuevo punto de unión que ocurrió hace alrededor de 10 millones de años representa el ancestro común con los gorilas. Ese ancestro está más alejado que el primer ancestro que compartimos con los chimpancés, al menos por cinco millones de años. Esta es la razón por la cual nos parecemos mucho más a los chimpancés que a los gorilas. Si ahora seguimos descendiendo por la rama, llegaremos al ancestro en común de los orangutanes y luego, mucho más atrás en el tiempo, al de los gibones y después con cada uno de los primates representados en esta ilustración hasta que finalmente llegamos al sitio más a la izquierda y más hacia abajo de la figura, que es el más alejado en el tiempo, donde está el ancestro en común que tenemos con todos los demás primates hacia alrededor de 60 millones de años. Y esta es la razón por la cual todos los primates nos parecemos al menos un poco, porque esas características que nos hacen parecidos las heredamos del mismo ancestro en común. Y esto mismo se repite con todos los grupos de seres vivos, ya sean animales, plantas, hongos, protosarios e incluso bacterias. Es por eso que hoy agrupamos a todos los seres vivos en conjuntos que representan a quienes descendieron de un mismo ascenso común más cercano y luego otros grupos los vamos relacionando a su vez con otros grupos y así sucesivamente hasta que encontramos una posible explicación. Bueno, una de las observaciones que Darwin describió en sus investigaciones fue el proceso en que los creadores de plantas y animales obtenían generación tras generación los mejores ejemplares de acuerdo con las características deseadas, palomas mensajeras más rápidas, ganado con carne comestible, peros que tuvieran mejores aptitudes para la caza, el cuidado, el transporte, etcétera. Para Darwin esta observación fue muy importante pues lo condujo a suponer que las especies en la naturaleza se seleccionaban de la misma manera dando lugar después de varias generaciones a nuevas variaciones. Esta observación junto con las evidencias que reunió en el viaje del Beagle del que les hablaba le permitió concebir su teoría. Esto que les presento aquí es una de las cosas que descubrió Darwin en el archipiélago de las Islas Galápagos que está a 500 millas del Ecuador. Ahí observó, ahí bueno, pueden ver en el mapa y ahí son todas las islas, observó diferentes especies de aves conocidas como pinzones. Todas las que habitaban diferentes islas eran muy parecidas salvo por el tamaño y la forma del pico. Los pinzones que se alimentan de cactus, de cactus, eran de pico más largo y puntiagudo. los que lo hacían de semillas lo tenían más corto y duro. Ay, no le cambié, pero no. Ya. Lo tenían más duro y los que se hallan gusanos de la corteza, pues ustedes imagínense, pues el pico era mucho más delgado para poder entrar en los hoyitos que hacen los gusanos. En el caso de los pinzones, esta variación estaba relacionada con la alimentación. También se dio cuenta de que todos tenían similitudes entre sí y con los pinzones del continente que se alimentaban de semillas. Darwin especuló que todos los pinzones de las Islas Galápagos tenían un ancestro común que se alimentaba de semillas, el cual había migrado del continente a las islas, donde encontró condiciones quizá poco favorables, como las poblaciones que migraron se habían enfrentado a entornos diferentes, los individuos que dejaron más descendientes habían desarrollado a través de las generaciones características únicas de adaptación a los alimentos y ambientes disponibles. Por ejemplo, si una isla era más desértica que otra, pues entonces el grupo de pinzones cuyas características les permitieran vivir en ese ambiente, pues iban a dejar mayor descendencia. Al paso del tiempo, se establecieron diferentes poblaciones en cada isla y después de un lanzo muy prolongado se formaron especies diferentes. Este proceso se conoce como evolución por selección natural. De la selección natural puede resultar una especie adaptada a cierto ambiente. Por esta razón, hay pinzones con características particulares en cada isla y cada uno da la apariencia de haber sido diseñado para tener éxito en ese medio ambiente en particular. Pero no hay ningún diseñador detrás de este proceso, excepto la misma selección natural que al acumular las variaciones útiles parece como si fuera diseñándolas. Bueno, ahora vamos a hablar de la evolución como sendero. Los senderos de la evolución es entender a la evolución que implica que implican los diferentes caminos que han seguido los linajes, es decir, las agrupaciones de especies relacionadas entre sí y que descienden de un ancestro común. Por ejemplo, las plantas que son un reino tienen clorofila y hacen fotosíntesis porque ese ancestro común era capaz de realizarla. Y una vez que se separó de los otros linajes, es decir, de los otros reinos, de los animales, hongos, son plantae, plantae, perdón, protozoarios, bacterias y fungi y animalia. Esos son los cinco reinos en que se agrupan todos los seres vivos. Entonces, una vez que estos primeros organismos que pudieron hacer la fotosíntesis se separaron de todos los ancestros y dieron lugar a todas las plantas que conocemos, todas las plantas que hacen fotosíntesis. Esta es, por cierto, una de las características que más temprano se fijó en la historia de las plantas. Lo mismo se puede decir para otros linajes. Aquí, por ejemplo, les comparto el árbol que propuso Darwin en su cuaderno de notas que es el de la izquierda que dice I think, ya en su cuaderno de notas en el viaje del Beagle, él decía yo pienso que la vida pudo haberse ramificado de esta forma. Pensándolo ya mucho tiempo después en el origen publicó el árbol que está a la derecha que es una idea mucho más acabada en donde hay pocos ancestros comunes y la vida se ha ramificado a lo largo del tiempo. Y también les comparto árboles más modernos como estos, que tratan de dar cuenta de cómo ha evolucionado la vida en la tierra. Y entonces, estas tres ideas en conjunto nos dan obviamente nuestra, lo que ahora piensan los biólogos evolutivos de cómo y por qué y hacia dónde se han desarrollado las especies. Ahora me voy a permitir entrar ya a la parte del darwinismo médico y la medicina darwiniana. Bueno, la última década del siglo pasado vio nacer un amplio debate sobre la aplicación de la doctrina de la selección natural a la teoría y la práctica médica. El biólogo evolutivo George Williams y el psiquiatra Randolph Ness, del que vamos a hablar en un momento, fueron los principales protagonistas de la fundación de este movimiento de pensamiento y no es trivial que hayan sido un biólogo y un médico. La medicina darwiniana de los dos autores americanos tuvo un importante antecedente histórico, el darwinismo médico, que se desarrolló especialmente en Inglaterra entre 1880 y 1930, debido, por supuesto, a las discusiones que se daban en todos los círculos académicos de la teoría de evolución de Darwin. Este primer periodo se conoce con el término darwinismo médico porque, si bien los dos movimientos de pensamiento presentan temas y problemas superpuestos, por ejemplo, la enfermedad, difieren en dos aspectos fundamentales. Primero, el darwinismo médico fue una corriente de pensamiento más heterogénea y estatificada que la medicina darwiniana que es más especializada, que se caracterizaba por ideologías que a menudo estaban en desacuerdo entre sí. En segundo lugar, del darwinismo médico concibió la enfermedad como un aspecto de la variabilidad orgánica que escapaba a la selección natural, mientras que la medicina darwiniana se esfuerza por encontrar el trabajo de la selección natural en la construcción y el mantenimiento hereditario de las características mórbidas en relación con los problemas de predisposición genética a las enfermedades. Las enfermedades de la civilización y las enfermedades infecciosas. Desde su aparición, el darwinismo se había presentado no sólo como una teoría científica, sino como una filosofía capaz de brindar una interpretación global del mundo físico y natural. Aunque esto no entraba dentro de las propias intenciones de Darwin, pero así fue como ocurrió. Entre los médicos que se adhirieron al darwinismo se pueden identificar usos ideológicos diametralmente opuestos. Por un lado, estaban, por ejemplo, quienes aclamaban al darwinismo como un signo de la conquista definitiva del materialismo científico y del método experimental, pero por el otro estaban quienes utilizaban la teoría darwiniana para reducir desde el punto de vista biológico los éxitos de la microbiología y de la fisiología. Entre 1880 y 1930 la medicina se convirtió en parte en una herramienta del imperialismo europeo hacia las naciones europeas no industrializadas, no sólo por su conocimiento sobre las enfermedades tropicales, sino también por su enfoque socio-darwinista, según el cual la opresión de los fuertes sobre el débil se consideraba como una ley natural inevitable, donde la medida de la fuerza de una raza se consideraba de acuerdo con los criterios socioeconómicos europeos. Eso es lo que pasaba con las discusiones sobre el darwinismo. La segunda mitad del siglo XIX vio nacer una disciplina que revolucionaría profundamente la medicina tanto desde el punto de vista teórico como práctico, la microbiología. Los historiadores de la ciencia a menudo presentan el nacimiento de esta ciencia como un triunfo y ya que su concepto central, el de la causa necesaria y específica de la enfermedad infecciosa, se impuso, aunque no sin dificultad, que son gérmenes que pueden ser protosarios o bacterias, ahora sabemos los que nos producen las enfermedades. Los médicos darwinistas habían abordado el problema de las enfermedades infecciosas como un problema de adaptación desajuste entre el hombre y el medio biológico, es decir, los gérmenes. Adaptación del individuo al gérmen a través de un proceso de inmunización o adaptación de la bacteria a la vida dentro del huésped. Estas eran las dos opciones, lo que resulta en una mayor virulencia y una mala adaptación del huésped hacia la bacteria. También eran importantes la diátesis, que ustedes conocen bien, y la constitución, donde cada individuo reaccionaba al microbio en función de sus características heredadas o adquiridas. Y las enfermedades, lejos de ser específicas, todas tenían una afiliación común, por lo que podíamos hablar de la historia natural de la enfermedad o de pedigrí. La diferencia teórica fundamental entre el arguinismo médico y la medicina darguiniana consiste en el diferente uso del concepto de selección natural aplicado a las enfermedades. Si la medicina darguiniana afirma explícitamente que la selección natural también está en la base del mantenimiento de las características mórbidas vinculadas a un equilibrio entre los costos y los beneficios del proceso evolutivo, el darguinismo médico argumentaba implícitamente que las enfermedades podrían continuar existiendo en la historia evolutiva humana-animal ya que escaparon del trabajo de la selección natural. El concepto fundamental del darguinismo médico es el de la variación y la enfermedad que se ve como una variación negativa junto a las variaciones positivas sobre las que actuaría la selección natural. La enfermedad se interpreta generalmente como un costo necesario de la variabilidad de los organismos vivos. En esencia, el darguinismo médico justificaba la persistencia de las enfermedades a lo largo de la historia humana porque escapaban al control de la selección natural que de lo contrario habría tenido que eliminarlas como características desventajosas. Entonces, no se explicaban los médicos darguinistas porque si la selección natural no podía haber quitado las enfermedades de la historia de los humanos. La medicina darguiniana contemporánea por otra parte se caracteriza por el intento sistemático de devolver las características patológicas al trabajo de la selección natural. Algunas enfermedades según estos autores que ahí están William, Williams y Ness, Williams es el de arriba y Ness es el de arriba el psiquiatra y Williams es el evolucionista el de abajo. Se caracteriza por el intento sistemático de devolver las características patológicas al trabajo de la selección natural. Algunas enfermedades según estos autores son el resultado de un equilibrio entre costos y beneficios de una misma característica o de un grupo de características ligadas entre sí en el tiempo y en el espacio. Why we get sick? ¿Por qué enfermamos? Estos autores se preguntan si a lo largo de millones de años de evolución los seres biológicos hemos heredado las características bueno, que si a lo largo hemos heredado las características que nos permiten adaptarnos al medio ambiente y eliminando las que no lo hacen ¿por qué hemos evolucionado en tal forma que estemos suficientemente adaptados para no enfermarnos? La evolución dicen ellos no trabaja diseñando los mejores organismos posible sino sólo añadiendo a los organismos padres aquellas modificaciones que permiten a los organismos hijos sobrevivir para dejar descendencia. Así como los nuevos diseños se ven limitados por las características del diseño anterior la evolución se ha limitado a cambiar solamente lo que es necesario para adaptar al nuevo organismo o lo que fuera suficiente para adaptar a los nuevos organismos. Entre otras explicaciones específicas esos autores proponen por cierto este libro se publicó en 1971 que es cuando nace la medicina darwiniana o sea que es una disciplina y joven y que un poco explicaría por qué las carreras de médico no tienen una materia de medicina darwiniana. Ellos proponen un informe darwiniano para los síntomas y el tratamiento de enfermedades infecciosas lo que involucra la clasificación de los síntomas basados en si tienen algún beneficio para el huésped para el patógeno o para ninguno de ellos. El significado médico de estas enfermedades infecciosas es que hay varios síntomas comunes como defensas del organismo que quizá los médicos no deberían hacer a un lado en una forma tan regular por ejemplo la fiebre el vómito la diarrea todos sabemos que es la respuesta del cuerpo ante una infección y entonces muchas veces cuando se quita la diarrea o se quita el síntoma pues ya no se percibe ya no es posible percibir si la enfermedad aún existe. Bueno, todo esto está en controversia. La evolución no se limita a un organismo individual sino que proporciona una adaptación para la propagación de los genes de la población. Es por ello que después de que un organismo se ha reproducido las enfermedades individuales como aquellas derivadas del envejecimiento no afectan la adaptación de la población más que en una forma mínima. Esto es los organismos han sido diseñados para reproducirse no para mantenerse sanos a través de todas las edades. Fíjense qué interesante es la postura de la medicina darwiniana. Por otro lado la evolución biológica es mucho más lenta que los cambios culturales y muchas enfermedades inician de la desigualdad entre nuestro cuerpo y los medioambientes modernos. Más aún los patógenos evolucionan mucho más rápido que nosotros de manera que las infecciones son inevitables. Bueno, lo acabamos de ver con la pandemia. Y por último la idea de que las enfermedades hereditarias comunes son causadas por unos pocos genes defectuosos generalmente no es correcta y el punto de vista evolutivo sugiere que muchas variantes genéticas interactúan con el medioambiente y con otros genes para influir sobre el genotipo de las enfermedades. El cáncer es uno que ya tenemos muchísima evidencia de que es así. Varios genes que en el momento en un medioambiente X en un momento X o Y se desarrolla en algunas personas y en otras no. Y bueno, estos son unos conceptos generales que ayudan a explicar por qué las enfermedades son tan prevalentes y difíciles de evitar. Desde el punto de vista de Nis y Nis y este creo que de las de la derecha de los cuatro conceptos básicos es de los que acabo de hablar de los organismos que han sido diseñados etcétera y ahora voy a referirme a la parte de la derecha. Desde el punto de vista de estos autores hay seis razones por las que somos vulnerables a la enfermedad. Las elecciones lenta bueno, están ahí, ¿no? Hay una desigualdad entre nosotros y el medioambiente. Los patógenos evolucionan con sus hospedórios. Hay limitaciones en lo que puede hacer la selección. Hay intercambios entre las diferentes especies. La selección maximiza la reproducción no la salud y los síntomas defensivos como el dolor y la fiebre son útiles a pesar de producir sufrimiento al paciente. Esto de que la selección maximiza la reproducción no la salud es lo que decíamos de que según los biólogos evolutivos la idea evolutiva no es mantenernos sanos toda nuestra vida sino mantenernos lo más sanos posibles nuestra etapa de reproductiva. ¿Y por qué? Porque pues nos reproducimos y así dejamos individuos en las siguientes generaciones. Bueno, estos son algunos libros que se han publicado recientemente. Bueno, entonces las enfermedades humanas reflejan parcialmente la historia evolutiva que dio forma a nuestro genoma y las respuestas al medio ambiente actual incluyendo los parásitos y los microbios patógenos que nos abruman y tienen causas mediatas e inmediatas. Las causas mediatas inician en una combinación de respuestas bioquímicas, fisiológicas, inmunológicas, etcétera, entre nosotros el medio ambiente y los patógenos. En este sentido, la enfermedad puede ser definida de forma mecanística en términos de malfuncionamiento, desórdenes y fallas anatómicas o infecciones que producen morbidad hasta la muerte o hasta la muerte. Sin embargo, las causas de la enfermedad pueden explicarse finalmente en tres partes, nuestros antecesores y la descendencia común de los organismos, los cambios del medio ambiente en el tiempo y las fuerzas genómicas y evolutivas actuales. Ya estoy a punto de concluir. Aquí sí quisiera plantear algo más concreto. Algunos procesos que impactaron a la evolución del ser humano a los que algunos autores provenientes de la medicina evolutiva o darwiniana han llamado las grandes transiciones. Y esto está en el libro Evolutionary Medicine que es la primera de mano izquierda. Sí, ¿no? A su izquierda. Bueno, la primera de estas transiciones se dio en el Neolítico cuando los cazadores y recolectores inventaron la agricultura y practicaron la crianza de animales con lo que se volvieron sedentarios. Esto ocurrió hace entre 12.000 y 10.000 años en diferentes culturas y de forma independiente. Una de las más documentadas es la del creciente fértil entre Mesopotamia y el antiguo Egipto. Pero lo mismo se ha encontrado en la cultura china, al este de Asia, en los pueblos precolombinos, en América Central, etcétera. La segunda gran transición fue la revolución industrial que ocurrió básicamente en Inglaterra de un inicio en los años 1700 donde hubo cambios en la forma de trabajar. Inicia el capitalismo como modo imperante de reproducción, el uso de nuevas tecnologías como las fábricas a base de carbón que contaminó el ambiente y la producción de nuevos cambios económicos. La tercera gran transición es la demográfica que ocurrió en Inglaterra y Francia principalmente hacia los años 1700 en donde se provocaron cambios en las tasas de nacimiento y muerte, aumentaron las primeras y disminuyeron las segundas provocando una explosión demográfica y distintas distribuciones de edades que modificaron, se modificó la nutrición y el crecimiento poblacional, etcétera. Aquí tengo una nota, por ejemplo, en las poblaciones de nuestros ancestros como Lucy, la tasa de mortalidad era muy elevada por lo que se favorecieron aquellos individuos que se reproducían más jóvenes. La cuarta y última transición es la epidemiológica que se dio de manera más global a partir de 1800 y que produjo cambios en la prevalencia de ciertas enfermedades. Pasamos de la atención de las enfermedades infecciosas a la malnutrición, perdón, y la malnutrición infantil hacia el cáncer, las enfermedades crónicas y las degenerativas. De 1950 al 2000 disminuyeron enfermedades como la hepatitis A, la tuberculosis, la fiebre reumática, el sarampión, etcétera, y esperemos que el SARS-CoV-2 también, por la producción de vacunas, antibióticos y por todas estas cosas del higiene, el tapabocas, el lavado de manos, etcétera. De 1950 al 2000, en contraste, aumentaron las enfermedades antoinmunes, el cáncer, las cardiovasculares, obesidad, demencia, diabetes, por mencionar algunas. Esto se explica por los avances de las políticas públicas de salud, el medical care, ¿cómo se traducía el medical care? El cuidado médico de la enfermedad y de la salud. Estas transiciones en conjunto han hecho y están haciendo que ocurran cambios en la distribución de las edades en las poblaciones dominadas por jóvenes a poblaciones dominadas por viejos. Modificaciones en las presiones de selección que reducen la mortalidad en niños y jóvenes resultando en la selección de alargar la vida reproductiva. Cada vez nos podemos reproducir en edades más avanzadas. Y han hecho resurgir en las poblaciones de viejos el alto costo oculto de genes o conjuntos de genes que mejoraban la reproducción en enfermedades tempranas. Estos costos constituyen el crecimiento de enfermedades crónicas a nivel mundial. es decir como antes nos moríamos como especie y los individuos morían más jóvenes pues ciertos genes no se prendían. Ahora como se ha alargado la esperanza de vida pues estos genes se han se han aumentado. Y quisiera ya ahora sí por último terminar con una cita de esta gran obra de Wells de La Guerra de los Mundos de la que se han hecho películas fabulosas la última de ellas es una de Tom Cruise bastante buena en donde sí se sabe la trama la trama es que llegan unos marcianos le voy a regresar para que no la lean llegan unos marcianos a invadir la tierra y llegan porque en su planeta se está acabando el alimento entonces aquí el dato hay dos datos uno que ellos vienen aquí porque tienen una tecnología mucho más poderosa que nosotros y el segundo dato es que pues nos invaden quieren a los humanos como alimento y no sé si recuerdan no les quiero echar a perder a los que o no han visto las películas o no han leído la novela es una novela que fue escrita a principios del siglo XIX por un biólogo evolucionista por cierto este ¿qué decía yo de la biólogo evolucionista? Ah y entonces llega un momento en que estas grandes naves son habitadas están manejadas por extraterrestres que están en la parte de arriba porque tienen grandes patas para moverse y estos en el momento que deciden salir a la atmósfera terrestre empiezan a enfermar y empiezan a morir solos y entonces la conclusión del libro que supongo que es la conclusión a la que ustedes rápidamente van a llegar es esta la quisiera leer bueno ya les conté un poco de lo que lo que dice ah bueno y la cita ¿a poco tengo otra? no no la cita está la cita empieza conocedor de la teoría de la evolución la muerte repentina de los marcianos por bacterias este fueron es que tan lejos no veo fueron los marcianos asesinados por las bacterias putefactas y enfermizas contra las cuales sus sistemas no estaban preparados estos gérmenes de enfermedades han cobrado un precio a la humanidad desde el principio de las cosas han cobrado un precio a nuestros antepasados prehumanos desde que comenzó la vida aquí pero en virtud de esa selección natural de nuestra especie hemos desarrollado poder de resistencia pero como no hay bacterias en Marte directamente llegaron estos invasores directamente bebieron y se alimentaron nuestros microscópicos aliados comenzaron perdón a trabajar su derrocamiento con el saldo de mil de mil millones de muertos el hombre ha adquirido su derecho de nacimiento en la tierra y es suya contra todos los que vienen porque ni los hombres viven ni mueren en vano ese es el final de la novela y es un final muy evolutivo como todos ustedes pueden perdón como pueden darse cuenta en la historia evolutiva nosotros hemos hemos compartido a lo largo de nuestra evolución este pues historias comunes con otros seres vivos y las bacterias no son la excepción nosotros tenemos bacterias benéficas en nuestro en nuestro cuerpo en nuestro en nuestro tracto digestivo etcétera no sé si vieron la película Marte con con Matt Damon los que lo vieron pueden levantar la mano la película bueno también es un biólogo que se queda en Marte y que puede hacer crecer papas y si se acuerdan por qué porque primero porque tiene la tecnología para hacer oxígeno y poder que las plantas se alimenten de oxígeno y segundo porque de las heces de los astronautas que eran almacenadas para traerlas a la tierra como desechos él se acuerda que hay bacterias y entonces con esas bacterias hace composta digo con esas heces hace composta y entonces crecen crecen las papas y es por eso que en esta novela o en esta película él puede vivir él puede vivir tanto tiempo con oxígeno y con comida pero una vez que se le destruye por el mal tiempo todo su su laboratorio pues él ya no puede volver a repetir el experimento porque ya no tiene las las muestras de heces humanas en fin hay muchísimas películas unas más buenas que otras Jurassic Park es una película que tiene tintes evolutivos está muy bien hecha que nos hablan de esta relación que los seres humanos hemos guardado no sólo con otras especies sino en particular con las bacterias y entonces es lo que quiso poner aquí Wells nosotros tenemos el derecho porque nosotros hemos vivido con ellas y compartimos una historia una historia común pero este fin este fin de esta novela la podemos aplicar para cualquier para cualquier otra relación de los seres humanos con este con otros seres con otros seres vivos por ejemplo ahora los perros que son nuestros grandes aliados se sabe que vinieron con los primeros homos sapiens que cruzaron por el estrecho de Berín ya traían perros ya habían domesticado lobos en fin les podría seguir aquí platicando muchas anécdotas pero creo que ya es tiempo de que acabemos aquí y pues les doy las gracias por su paciencia y su atención gracias perdón ¿le dejo esta aquí? Bueno, damos las gracias a la doctora Ana Barahona por su conferencia y a continuación el doctor Germán Fajardo, nuestro director, entregará un presente como agradecimiento por su valiosa participación. Ahora voy a invitar muy respetuosamente a los integrantes de nuestro presidium a bajar a la primera fila de este auditorio para tomar una foto con todos ustedes, una foto panorámica. Les pedimos que permanezcan un momentito ahí en sus lugares. Muchas gracias. Un momentito nada más, en lo que bajan nuestros integrantes del presidio. No es necesario que se mueva la gente de la primera fila, un poquito hacia la izquierda nada más. Y vamos a invitar a todos ustedes, si nos ayudan poniéndose de pie, por favor, para esta foto. Que seguramente aparecerá en nuestras redes sociales, en nuestra gaceta, si quieren después revisarla por ahí. Muy bien, pues, prevenidos aquí a la señal que nos da nuestro compañero, don Carlos. Sí, si nos ayudan colocándose un poquito hacia el centro. Eso es. México, Cuba. ¡Goy ya! ¡Goy ya! ¡Goy ya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Goy ya! ¡Universidad! Agradecemos a nuestro presidio que nos acompañó en este día y es así como finalizamos esta actividad. Los invitamos a seguir pendientes de las actividades que se van desarrollando en esta séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2022. Vamos a pedirles, por favor, con... Por favor, anuales.